La presión fiscal que existe hoy en la Argentina es récord en toda la historia económica que tiene la Argentina. Es récord porque representa en términos homogéneos como se viene midiendo desde hace más de 20 años una barrera que supera el 42% del Producto Bruto Interno. Hay que entender qué significa presión fiscal. Es el traspaso de dinero y de riqueza del sector productivo y del sector privado al sector público para que el sector público realice todas las erogaciones vinculadas con el bienestar de la población. Con lo cual la presión fiscal vendría a ser el precio que paga el ciudadano para vivir en un estado civilizado y que el estado debe devolver en salud, en educación, en infraestructura, en seguridad, etc. ¿Qué es la presión fiscal en la Argentina? La presión fiscal en la Argentina hoy es alta. Y además de ser alta, está contaminada esa presión fiscal por impuestos que son distorsivos. ¿Qué es la presión fiscal en la Argentina? La presión fiscal en la Argentina está compuesta, en primer lugar, el impuesto que más recauda es el impuesto al valor agregado, que es un impuesto al consumo. Le sigue el impuesto a las ganancias y, en tercer lugar, está la retención a las exportaciones y, cuarto, el impuesto al cheque. Este mapamundi de la torta de lo que representa la presión fiscal en la Argentina, el cuestionamiento que se hace es que quienes más pagan el impuesto al valor agregado son todos los que consumen. Y dentro de eso el sistema tributario se vuelve regresivo. ¿Por qué? Porque paga el mismo IVA una persona pobre que una persona rica. Y el sacrificio fiscal es diferente o la incidencia que tiene sobre uno y sobre otro es diferente. La baja de impuestos a veces genera un shock de más actividad económica, mayor flujo de inversiones, que es lo que está faltando en estos momentos en la Argentina. Y ese mayor flujo de inversiones es el que va a permitir también, vía mayor actividad económica, poder financiar la baja de impuestos. Y desde ese punto de vista yo creo que no debería resentirse los gastos esenciales que el Estado debe asegurar y hay que tender a dar al contribuyente más bienestar por lo que paga de impuestos.